Y esta receta es de casa. Vamos a hacer un chorizo salvadoreño estilo cojutepeque con yuca mamalicha. Vamos a tomar nuestro chorizo y directo a la parrilla que se cocine súper bien. En agua vamos a poner a hervir nuestra yuca, lo sazonamos con sal y lo dejamos por aproximadamente 20 minutos. Que quede suavecito, lo vamos a partir y de ahí lo vamos a freír con un poquito de aceite. Y muy importante, vamos a utilizar nuestra salsa de ajo y perejil mamalicha para darle un sabor exquisito. Y nos vamos a servir el plato. Nuestro chorizo primero, luego vamos a poner la yuca que acabamos de servir recién cocinada y unas tortillas mamalicha. Un plato directito de la cocina de nuestros amigos de mamalicha para su casa. Recuerde, mamalicha es una tradición en sabor.